y vamos a hacer este organizador y vamos a empezar por por la punta de gestión que es la punta de base que tengo estas dos piezas y las voy a coser utilizando la punta de gestión lo voy a hacer con este color rojito no más no importa y si utilizan en este caso pañuel en si es tan y la punta de festón en el nudo queda ahí abajo paso y plaza tú lo puedes hacer del mismo celeste fucsia si estoy utilizando un hilo que nuestro por aquí vamos a hacer un cuarta foto organizado de escritorio igual ustedes lo pueden aplicar esto que voy a revisarnos todos estos detalles que voy a realizar sobre el organizador en el diseño que ustedes tengan puede ser sobre una pizarrita puede ser sobre un este organizador de llaves la verdad que tiene muchas muchas utilidades ok ustedes lo adaptan a lo que necesitan como siempre para cualquier información tienes todos los datos y las redes sociales del taller aquí abajo en la cajita de descripciones del canal de youtube no olvides suscribirte darle a la campanita para que te lleguen siempre los estrenos primerita primerita y lo tienes ahí abajo y te invito como siempre a revisar todos los vídeos del canal hay más de 80 vídeos diferentes con moldes de regalos como les de para de todo esto un poco en realidad te invito a que a que revises todos los que escucharon te invito a que revisar todos los vídeos del canal con muchas gracias sí a Y ya está. Esta es la puntada festón con la que hemos hecho los pajaritos que ahorita te voy a enseñar de ancho para aquí. A ver, con esa puntada hemos hecho los pajaritos todo alrededor y he rellenado. En esta parte no, porque van a ver el detalle que le voy a hacer. Igual aquí la otra y la otra. Todo, todo, mismo apuntadito. En esta colita, miren, igual hice el pajarito de aquí. Un pajarito para aquí y el otro para acá, ¿vale? Entonces este viene para relleno hasta aquí, porque ahí voy a hacer yo como un nudito. Vamos a enhebrar hilito, doble. Aquí voy a encarrujar. Entonces, ahora voy a empezar. Como esta parte de acá atrás no se va a ver, voy a empezar por aquí atrás. Aquí estoy trabajando con un paño Lensi rosado bebé y amarillo bebé, ¿ok? Colores pasteles. Aquí incluso puedo hacer hasta como un nudito. Aquí la voy a cerrar. Ahora aquí le voy a hacer una fontita con mis sombras de ojos. Vamos a romper el cerito. Y... O sea, ahora me sé por la media naranjita. Y simplemente me paso al bolso. Y aquí si quiero recordar un poquito de sombra. Aquí voy a agarrar como un azulito. Una alita para un lado. Y la otra alita para el otro. Me paso al encendedor porque siempre quedan algunos rechos de un mapa y ya con eso yo lo elimino. Muy bien. Ahora, aquí voy a poner uno. Ahí. Y aquí hay otro. Ahí y ahí. Voy a poner una cosita de botones. Y voy a elegir unos botoncitos. Ahí puede ser amarillo. Y de repente aquí le pongo en rojito. Este botoncito es un centímetro, pero tú le puedes poner obviamente el que desees. Vamos a ver si esto pasa. Perfecto. Perfecto. Vamos entonces. Hilo. Doble hebra. Yo ya lo pegué, pero por el alrededor. Obviamente no le he echado silicona por el centro porque yo ya sabía que le iba a poner este botón. Abose. Yo ya lo hebra. Me vamos. Vivo. Justo. y y sí y con la porqué no son ahora aquí me voy a vender un poquito aquí en el ojito porque me voy a poner ahí un poquito precisamente entonces voy a hacer acá una rayita vamos a echarle silicona y 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 ahora cambio al otro otro color porque ahora voy a hacer el rojo rojo entonces ahora vamos a pasar por aquí no me preocupo mucho por dónde sale porque esto no se va a ver y 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 hilo rojo y esto va a venir así en frente este primero nada solito pero a partir de aquí voy aumentándole uno más y lo pongo para abajo la mitad la mitad del pétalo para abajo están los para abajo son ocho pétalos todos los voy a poner sean grandes sean pequeños da igual todos van igualitos y fijado todo 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 y aquí y está ahora ahora tengo unos vistos en este caso estoy usando los vestidos que tenemos que tener por ahí tú estás que tengas por la mitad y vamos a ubicar en el centro ok y acá silicona voy a ir a dejar secar por un costadito y voy a poner aquí igual esto puede ser un detalle así cuando te pidan algo rápido utilitario y bonito para alguien que trabaje en una oficina para decorar su cuarto para una profesora ok y voy acá voy a dejar ahí secar ahí voy a dos grandes punto inicio y final hay otra grandita y ustedes pueden cambiar los colores obviamente a sus preferidos la mía referencial ahora tengo unos que son más chiquitos lo mismo todos los agarrar igual y con todos hago esto también igual y ya cuando tengamos todos armados y 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 cuando círculos hay ojos pequeñas y hojas grandes es igual como se trabajan sean pequeñas o sean grandes se trabaja el círculo este sí ya lo he hecho de tela porque el español en sí estaría un poquito grueso entonces aquí vamos a asignar todas estas medidas todas estas todas estas cositas las vas a encontrar en el molde no te preocupes y ahora si trabajamos sobre nuestra base voy a trabajar en esta base de aquí que es una base que así viene con rejilla bienes con sus cositos para que hay con las notas fotos y está con la lista y cómo voy a colocarlo bueno aquí también ustedes son un poco libres de ver cómo lo van a colocar y si quieres poner uno por acá pero bueno yo los quiero poner juntos así que hay más o menos por ahí los que se va a poner acá entonces según como yo quiero ponerlos aquí yo voy a realizar porque porque como esto es como medio plástico tengo que volverlo poroso para que así no tengo problemas cuando cuando pegue entonces estos van a venir así cierto perfecto si me están ahí si me están aquí y también ahí abajo le voy a poner dos hojitas pequeñas ya sabes cómo se hacen acaban las dos primeras hojas y vamos a ir contando cuántos vamos a usar ok dos primeras hojas también puedes pedir para hacer y con la líquida por supuesto que sí pero yo por cuestión de tiempo estoy pegando con la caliente seguimos pegando por aquí entonces aquí también le puedes arañar con la o con la lijo como quieras ahora y y y Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora acá un poquito porque le voy a poner una más pequeña acá como la grande, la grande, la grande y luego la pequeña para que vaya como medio degrade un poquito un poquito un poquito un poquito ya pienso más chico una hoja grande y aquí otra más y aquí otra otra grande y aquí y aquí uno más y ahí en ese centro le voy a poner una florecita artificial que se me va a quedar no tengo otra más colorida así que nada le voy a poner esto y ahora ahora vamos a dar sombras vamos a estas florecitas darle un poco más de vida con las sombras así como hicimos con los con los pajaritos pero le vamos a dar miren por ejemplo aquí a la flor celeste agarramos este y le vamos dando a la parte interna primero chicas se hace práctico rápido queda bonito un detalle para que puedan ubicar en cualquier en cualquier base que ustedes quieran mejorar se lo pone y ya está aquí al rosado también podemos ponerle este aquí por ejemplo como moradito y así le voy a dar color a todo y cuando yo acabe de darle color a todo estaría terminado aquí puedo poner la foto un detalle lo que desees bien chicas para el moldecito ya sabes que te comunicas conmigo por allí abajo o ahí tendrás las indicaciones para que lo puedas adquirir y gracias